Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Orocopo Capricornio, abril 2017, expresado por los cielos y certificado por el amor, el deseo, la templanza y el cinco de espada que ve en pantalla. Serán los cielos los que le hablarán a usted y esas tres cartas que ve en pantalla respetuosamente deberán de certificarle cada palabra que los cielos le expresen a usted. Así como aquel hombre que al ir caminando por una calle se siente algo desorientado algo desorientado y un carro a toda velocidad lo golpea y se levanta del piso algo perdido. Así tú, como hombre, podrás observar como en realidad muchas personas que aparentaban ser amigos en realidad son personas falsas que estaban por tu dinero y al observarte verdaderamente decaído te dan la espalda y de paso se dan el lujo de hablar mal de ti. Recuerda que podrás encontrar una mujer que te escuche y sea tu confidente personal así como aquella que trabajando como una hormiguita observa como una escoba se lleva todo lo que ha construido así tú como mujer podrás observar que en realidad a nivel laboral sientes que tus esfuerzos se vienen al piso porque no encuentras la cooperación necesaria por lo cual podrás observar personas que te dicen que se van a encargar de algo y lo dejan a media. Recuerda siempre mantener la esperanza en la estrella que brilla para ti en los cielos. Está claro, ya los cielos hablaron, mis amigas que son youtubers que echan cartas y están viendo el programa ya saben cuál carta va a certificar que ha dicho los cielos cuando se dice así como aquel hombre es este que viene marcado por la energía del 5 de espada que ve en pantalla. Que al ir caminando por una calle se siente algo desorientado claro o le cayeron 5 espadas como ves en pantalla claramente encima y un carro a toda velocidad lo golpea y se levanta del piso algo perdido así tú como hombre podrás observar como en realidad muchas personas que aparentaban ser amigos en realidad son personas falsas que estaban por tu dinero y al observarte verdaderamente decaído te dan la espalda decaído porque vienes marcado por la energía del 5 de espada que habla de cama de necesidad de descanso, ¿ok? Esa es la realidad que te están diciendo los cielos y te certifican las cartas. Te dan la espalda y de paso se dan el lujo de hablar mal de ti claro, del árbol caído como dice el refrán habla, hagamos leña recuerda que podrás encontrar una mujer, ¿cuál mujer? La que ves ahí con el cabello larguísimo en pantalla representada por la carta del amor y el deseo. Podrás encontrar una mujer que te escuche y sea tu confidente personal así como aquella que trabajando como una hormiguita la que viene representada aquí por la carta de la templanza que ves en pantalla observa como una escoba se lleva todo lo que ha construido lo que ha construido ¿quién? ella así tú como mujer la que ves representada en la carta de la templanza en pantalla podrás observar que en realidad a nivel laboral sientes que tus esfuerzos se vienen al piso porque no encuentras la cooperación necesaria por lo cual podrás observar personas que te dicen que se van a encargar de algo y lo dejan a medias recuerda siempre mantener la esperanza en la estrella que brilla para ti en los cielos esperanza que brilla para ti en los cielos que viene marcado por ese todo ese brillo de estrella que ella tiene en su entorno la carta de nada más y nada menos esto es la templanza que ve en pantalla ahora bien amigas, amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por la carta del amor y el deseo la templanza o sencillamente el 5 de espada ha representado para usted un momento de certeza para su vida si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden, este es el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos